Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Encarnación convocó a representantes de instituciones educativas para la organización del desfile Patrio del próximo 15 de mayo. El desfile es uno de los eventos que convoca a mayor cantidad de público, de participantes y dando la importancia que se merece porque participan niños desde muy temprana edad en este desfile lo que tiene que ver también es un desafío bastante grande para la parte organizativa. Entonces en esta reunión se han tomado algunas decisiones, como dijo el concejal Diego Aquino el desfile va a ser el martes 14 de mayo, comienza con un acto protocolar a las 7 horas y luego a las 8 puntualmente queremos dar inicio al desfile en el centro cívico. Se va a mantener la misma organización en cuanto a la entrada y la salida de los últimos años. Se va a entrar entonces desde el sector de la Iglesia Santa Rosa y se sale hacia lo que es la calle General Aquino. Hay algunos puntos muy importantes que por ejemplo se decidió en reunión que van a desfilar todos juntos los niveles de cada institución desde el nivel inicial hasta el bachillerato. En el caso de que la institución cuente con todos los niveles se va a hacer un solo bloque de desfile no como en años anteriores que desfilaba primero nivel inicial y luego los más grandes. En este caso van a desfilar todos juntos. También que el orden, el orden para la salida ese día del desfile va a ser en cuanto a el orden en el que las instituciones o sus directivos lleguen hasta la Dirección de Cultura y entreguen el historial de la institución. O sea, si yo vengo esta mañana y entrego voy a tener el número 1 para el desfile y así sucesivamente. Entonces para que esto tenga mayor transparencia a medida que las instituciones vayan entregando su historial nosotros vamos a ir pasando también e informando en el grupo que tenemos donde están todos los directivos en el orden en el que le toca a cada institución. La fecha límite para la entrada del historial es el jueves 25 de abril hasta las 13 horas. Todos los días vamos a recibir los historiales de las instituciones desde las 7 hasta las 12.30. ¿Qué instituciones en total? Generalmente del desfile en total participan aproximadamente 115 instituciones. Dependiendo de los años va variando un poco. Ahora por ejemplo hay varias instituciones universitarias que no participaron de la reunión pero que ya confirmaron que sí ellos van a participar. El desfile se va a iniciar puntualmente a las 8 horas. El acto protocolar a las 7 de la mañana y será en el sector del centro cívico de lo cual unas 115 instituciones educativas estarán participando de este acto para lo que será el próximo martes 14 de mayo.